hola clareros y bienvenidos a una nueva guerra 50 chicos contra 50 chicas otra vez de nuevo el marcador para quien no lo recuerde a quien gris cock pink ladies contra tbears va así chicos ahí lo estáis viendo 6 15 es impresionante porque porque los chicos realmente llevan una paliza magistral a las chicas puede que hagan la décima victoria conse no consecutiva no es si es consecutiva pero vaya sería 10 de diferencia que eso es una locura pero bueno como siempre hay será conmigo para comentar los ataques de los chicos que tal estás hola qué tal chicos bueno pues muchas gracias a todos por pasar y bueno pues nada a ver si esta vez conseguimos ganar y empezar a remontar ese marcador tenemos mucha diferencia de guerras perdidas así que nos va a costar bastante no pasa nada la esperanza nunca se pierde así que chicos en el canal de china vaya a ver los ataques que han hecho tibis los chicos vale y en el canal vamos a ver al revés perdón es verdad pin lady los ataques que han hecho las chicas y en mi canal vaya a ver los ataques que han hecho los chicos vale entonces yo tengo que ver qué ataques tengo que ver yo a estos no los de los chicos los que han atacado aquí efectivamente bueno aquí hay movidota eh a ver el primer 100% de los th12 quien lo ha hecho uy 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 que no hay que no hay que no hay loca que no hay bro el primero recordemos que quedan 11 horas de guerra que está la primera parte del vídeo luego tendremos una segunda donde pues me veréis atacar mi segundo ataque porque aquí vamos a ver el primero y luego también tendremos eh ataques heroicos defensas heroicas un montón de cositas si queréis más ya sabéis en el canal de aichena que lo tenéis en la descripción y también las tarjetitas bueno aquí tenemos a lord lord bien ayuntamiento 12 y él también es un ayuntamiento 12 no está maxeado vale pero eso no significa que no haya utilizado una pócima de una pócima heroica para darlo todo cuatro goles las burjitas bueno esta que tiene pinta guapa porque también ha utilizado un mago fiestero hombre yo esta base la veo es muy rectangular tiene los espacios muy abiertos y eso con el carro lo abres todo más o menos es fácil esta base así a ver tampoco tampoco le voy a quitar mérito a lord que obviamente un pleno hay que hacer pleno pero no es de las más complicadas que podríamos encontrar yo no he entendido muy bien el salto de lord pero nunca sé exacto dónde puede llegar el carrito te voy a comentar una cosa que vi exactamente ayer en youtube que me acabo de acordar de esta aldea el título era tres estrellas a aldeas cuadradas sí te lo juro alguien había subido un vídeo de cómo hacer tres estrellas a aldeas cuadradas no sé si era solo tú o otro youtuber de class of clan otro otro youtuber no te voy a decir el nombre porque no estoy segura si es él así que prefiero no yo no me acuerdo a mí me llamó mucho la atención el título y ahora ver esta aldea esto has dicho la aldea cuadrada con el destroza muro la abro fácil y dicho ostras pues me acabo de acordar de esto hay que decirle a princes que nos cambia esta base que no es como una anécdota bueno si lord el 25 la he hecho al 25 eso quiere decir que va bueno de todas maneras sabe ha estado chulo la reina la dura hasta el final le da la habilidad también ha estado potenciado sabe que le ha puesto 15 niveles más a los héroes no es ninguna broma el centinela con la con la habilidad y al 31 mola bastante mola bastante eh sí está muy bien muy bien chicos si alguien quiere copiar el ejército lo tiene aquí detrás vale captura de pantalla y aprobarlo vale antes de probarlo en guerra como siempre digo existen los desafíos sin que darle caña aquí tenemos a zorro zorro que ha pasado hermano el ayuntamiento 11 chicos ayuntamiento 11 frente al ayuntamiento 11 llevan los coles de hielo que están rotísimos recordad que hace varias cambios de balance pues ahora congelas más vale más en ataque y menos en defensa porque madre mía lo que hacían en defensa te acuerdas defensa la verdad que menos mal que lo han cambiado porque era vamos estaban chetadísimos te dejaban la virgen contra si te fijas este ejército este ejército es muy parecido al que hemos visto en el ataque anterior es un hpv boleros sanadoras y pecas en el anterior iban unas poquitas brujas y bueno pues más o menos es la misma técnica que está la verdad que está bastante fuerte ese ejército y como comentábamos antes lo vas a lo vas a probar no vas a cambiar los globos me han contado sí pero hoy no hoy no 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 hoy no bueno para el segundo para el segundo o si no lo practicas en la siguiente guerra que para el segundo no 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 que me da miedito yo lo practico solo en mi casa en mi cama acostado de 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 pero entonces escucha te he hecho te he hecho aquí un te he hecho un reto y tú lo practicas de aquí al mes que viene y en la siguiente guerra de las pink tienes que abandonar los globos y atacar con el con los pecas a ver tu ataque ha sido brutal a mí me ha gustado mucho tu ataque sabes yo tu ataque es increíble yo vería tu ataque o sea ir todos a ver el ataque de aixena porque a mí me ha gustado mucho en la primera parte del vídeo y ese es el ataque que yo quiero hacer ¿sabes? pues cuando quieras entrenamos yo te voy dando los el de los murciélagos con el dragón eléctrico si quieres hacemos un vídeo en el que yo te hago de coach para ese ataque y lo entrenas compro la idea compro la idea adjudicada ahí te lo dejo cuando tú quieras me avisas y hacemos ahí un un coacheo de de hpv que se llama bueno le hemos puesto así ese nombre adjudicada muy chulo muy chulo mira dragón golem de hielo del castillo eh interesante ahora explota todo todo congelado le ha dado ya la habilidad del gran centinela eh mmm sergi 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 si bueno estamos viendo 100% los primeros que se han producido en las 12 horas iniciales de guerra vale dimensión si no que como por ejemplo en el ayuntamiento 11 no tienes que guardarte la habilidad del centinela para cuando revienta el ayuntamiento pues es bastante interesante aprovecharla cuando estás recibiendo el golpe de bueno el dps de el castillo del clan justamente al mismo tiempo estaba recibiendo también de de esa infierno en múltiple entonces si si está bastante bien aprovechado ese esa habilidad del centinela uy hay un ataque en directo se están cruzando las espadas veremos si es de los chicos o de las chicas voy hacia atrás a ver a ver es de las chicas ooooh está atacando mami char pues mucha suerte mami char si es pleno lo veréis en el canal de xena eso es si es pleno lo vemos en mi canal luego a ver vamos a ver mira jose contra sara luego vemos a ver si tenéis ataque heroico no y defensa si vamos ahora mismo en cuanto veamos este th10 porque hemos visto 100% en th12 200% en th11 vamos a ver este th10 chicos para que veáis diferentes ejércitos hemos visto con montapuerco en th12 en th11 y ahora vamos a ver con montapuerco en th10 vale montapuerco 6 en el castillo del clan pues supongo que llevará golem de hielo veamos lanzarrocas llevan el castillo del clan y además chetado los lanzarrocas duros al máximo vale contra un ayuntamiento 10 se nota se nota mucho cuando llevan lanzarrocas en el castillo del clan porque la verdad es que revienta y bueno ya montapuerco con las dos curaciones que le falta pues está hecísima yo los montapuerco no los controlo nada es que se me dan fatal a mi me encantan yo en ayuntamiento 10 bueno 9 10 pleneo pleneo yo tengo un ayuntamiento 9 maxeado y un ayuntamiento 10 que lo estoy maxeando los directos de baby baby y madre mía madre mía eso es una locura me gusta mucho pues yo tengo que pegarle duro a los montapuercos porque son ahí tenéis el ejército bueno pues a ver el sería el ataque más heroico ¿no? ese bueno es sí también lo ha hecho 100% aquí EH Almogávar de Almogávar de Almogávar el clan Almogávar que tenía una aldea en tu cueste bastante inusual sí le hemos visto antes en defensa justamente a este jugador o sea que si queréis ver como defendió o no defendió podéis verlo en el canal o no defendió eso digo yo porque a la vez que vemos ataques también vemos defensas claro y otra vez con montapuercos los montapuercos son la leche no bueno en el ayuntamiento 12 montapuercos como los tengas dominados es pleno seguro mola mucho tengo ganas de practicarlo también tengo ganas de mira, mira, mira el rey protegiendo su altar hasta la muerte no hay nadie que se acerque a hacer el último edificio madre mía iba detrás de las tropas y ta, 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 ta que bueno como loco que bueno es el rey vale ataque heroico Lord este ya lo hemos visto porque era del 25 al 25 y JC la defensa heroica nuestra la vemos aunque haya sido un ataque de los chicos ¿vale? de las chicas sí, sí, dale porque es una defensa todos, todos rápidamente es una defensa lo cual significa que no llegan ni a la primera estrella ni ayuntamiento ni porcentaje 47% hace vosotros qué decís y tú ahí Shena bueno puede llegar a hacer la primera estrella la primera estrella puede hacerla yo creo que no ah, defensa total defensa heroica a cero, ¿no? pues yo creo que 37 37 sí chicos y vosotros poned en los comentarios quien acierte y le voy a dar corazones ¿vale? no vale adelantar el vídeo ni vale ponerlo cuando sepáis ya lo que ha hecho yo he dicho 47 y Shena 37 vosotros poned en los comentarios llevaréis corazoncitos y y no hagáis trampas veamos lo que ocurre no hagáis trampas no hagáis trampas 37 es muy bajo Shena te la ha jugado que flipas es muy bajo bueno, pero ¿sabes qué pasa? que como se quede como se quede que el castillo de defensa sin internet en pie pero es que tiene 36 montapuercos, ¿eh? bueno, bueno espérate, a ver vamos a ver vamos por un 28, ¿eh? y está 30 32 33 venga, a morir todos por favor venga, a morir todos 34 no lanzan una curación todavía ya están los los esqueletos persiguiendo que es una locura ¿sabes? 37 ya está, 38 ya está, 38 no, no yo ya no acerté bueno, a ver tú a ver quién se queda más cerca a ver quién se queda más cerca a ver quién se queda más cerca ¿en serio? hombre eso es cambiar la apuesta cuando la apuesta haya terminado no, no, no 40 en el hipotético arriba la zona de montapuercos en el hipotético caso yo la talla a los magos en la izquierda o algo en el hipotético caso de que no llega a ser ni lo que tú dices ni lo que digo yo es por aproximación ahora mismo estamos justo en el medio si se quedan un 42% nos hemos aproximado los dos para ti ya ganaste 44 vamos acertaste tú entonces te acercaste el más 44 45 46 uy 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 ¿qué haces lanzando la arquera? no, no puedes ponerla al otro lado no, no puede uy se va la arquera la apuesta arriba no, no le da tiempo 46% los esqueletos llegan antes casi acierto casi 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 yo creo que Dios hazte una quiniela o algo porque no sé yo tiene pinta de que casi acierta es tirar el dinero bueno a ver ¿a quién vas a atacar? te toca atacar ya ¿no? hay un ataque heroico o sea Facu no, Facu sí, Facu está atacando eso es lo mío tengo que verlo dale, dale venga o sea, ataque heroico ataque en directo en directo Facu ayuntamiento 11 contra ayuntamiento 11 entra en el sentido contrario al ayuntamiento a las 9 ¿qué creéis que va a hacer? ¿qué creéis que va a hacer chicos? dejad los comentarios ¿va a hacer pleno? ¿también? pues yo que sé como siga no tiene ostras no tiene veneno no sé qué va a pasar con esa bruja y ese dragón no para se va a quedar congelado porque seguro que en el castillo lleva un yeti seguro vamos no lo veo yo tampoco no lleva el yeti ha reventado ya el castillo y yo creo que llevaba más boleros no lleva el yeti y no lleva salto y ha lanzado una rabia al césped bueno ahora la pilla la reina pero había lanzado la rabia al césped ¿la has visto? sí y esto es fail y se le van los pecas por lo cual la torre infierno no 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 está tarjeteando los pecas estos espérate que cambia el ataque heroico ¿eh? sí o sea la defensa heroica no va a hacer va a hacer una estrella una estrella mínimo seguro por los héroes pero tiene pecas tiene todo ahí le queda la habilidad del rey mínimo hace un 59 bueno 59 más o menos ¿sabes? porque a ver el centinela muere el águila está activa ¿sabes? que le queda el rey con la habilidad y peca al trocho que tiene 4 pecas ¿sabes? sí tiene ahí muchos pecas tiene 4 pecas y le acaba de dar a la habilidad del rey una exageración bueno se va a poner un 60 o por ahí un 60 y algo espérate que llegue al ayuntamiento ¿eh? pues lo mismo ya no tiene hechizos no, no tiene hechizos no, no tiene y quedan 60 segundos que son 4 pecas ¿sabes? no es broma todo lo que hay ahí en daño y en vida ya lo único que mira, mira que van a caer que hace mucho daño el águila ahí vaga por el ayuntamiento espérate ya está el ayunt lo tiran lo tiran seguro dos estrellas madre mía pues le ha salvado la pena es que se le ha ido porque no tenía salto si hubiera puesto un salto más o menos por aquí el ataque hubiera cambiado totalmente además porque un salto aquí te pilla hasta la reina un salto aquí bien lanzado te pilla hasta 3 zonas ¿sabes? yo cuando lo he visto digo, jolín digo, pero si no lleva salto digo, no digo, no se le va por fuera no sé qué esperaría creería que que el carro iba a llevar más lejos el carro yo creo que pensaba que iba a entrar más pues el carro se lo ha roto y por romper no ha roto nada este da porque ese trozo de muro es nada realmente vaya ostras, qué pena pues tienes razón pensaría que iba a llegar más lejos el carro pero no lo protegería bien o algo vale, ha llegado mi file que no, que no que es broma que sí a ver, ¿a quién atacas? ¿tienes ya mirada alguna base? yo es que sé a quién ataco yo es que sé yo es que sé a quién ataco yo es que sé de Avenger vamos a ver de Avenger tengo que hacer más que tú, ¿no? ¿tú qué puesto eres en tu guerra? yo soy la 11, 12 no, no estoy contigo estoy contigo estoy en las chicas vuelve para el otro lado he atacado al 5 he atacado al 5 por si quieres mirar el porcentaje no, el porcentaje no lo voy a mirar voy a mirar qué número eres ah, eres la 20 digo, ¿cómo puede ser? es que estás por encima mía mira, Olimpia está por encima mía y yo estoy el 16 y tú el 20 vale vale, y del 20 ha atacado al 5 vale, pues yo tengo que atacar yo qué sé al 4 está pillado ¿esto quién es? guerrera Xi suerte, guerrera Xi pues yo al 11 que es el único que veo más a ver, explórala y mira primero a ver si la base te va bien porque vas con globos, ¿no? sí bueno, pues mira primero a ver si te va bien esa base y si no elige otra ¿qué llevas en el castillo? ¿más globos? sí mira me va bien además es que voy a entrar directo al ayuntamiento vas a asegurar 2, ¿no? venga va o sea que no piensas superarme el porcentaje por lo que veo ¿perdona? perdono que no entre por arriba no quiere decir que no vaya a ser un 94 venga, dale, dale es que es un 94 queremos verlo es que no me ha apostado a que voy a superar el porcentaje a ver normalmente supero los ataques de Aishena pero es que se ha marcado un ataque brutal de un 93 muy bien ejecutado la verdad podría haber sido un 100% ha habido ahí un pequeño fallo que además lo comentamos en el vídeo si queréis verlo pasaros por mi canal ha habido un pelín nada, una tontería pero justo por esa tontería no ha sido el 100% esta al día me ha gustado voy a ver la de Alex Alex es un proazo ¿sabes? esto significa que soy un proazo estas tres cosas significan soy el mejor ¿sabes? sí, sí, sí estos tres bueno, todo esto bueno, esto es que es de pago y todo, ¿sabes? esto costó sus 500 gemas el día importante sí, pero el resto es soy un máquina sí ¡eh! ataque, ataque, ataque a ver, ¿de quién? ataque no es no, de los dos, de los dos renovatio venga, va vemos el ataque de renovatio en directo ¡Aguerrera chip! ¡PA! tía, tengo miedo no quiero hacer mi ataque ¿terminamos aquí la primera parte del vídeo? no, no, no que luego atacas a escondidas de eso nada tienes que atacar en directo así me meto contigo voy a atacar en directo voy a atacar a la aldea esa que hemos visto el 10 creo que es o el 11 el 11, el 11 era creo el 11, pues vamos a atacar al 11 venga, peca mago peca mago bueno, entrale de frente al ayuntamiento y así te aseguras dos sí, sí, sí voy a entrar de frente al ayuntamiento además que a mí me molan esas cosas ¿sabes? 5 sanadoras un gran globete por 6 minas de rastreo mira, una bomba aérea muy buena así se quita daño a sanadoras y además que ya ha llegado a la torre ahí sigue avanzando madre mía lo que ha hecho el peca me han gustado mucho los terremotos está toda la aldea abierta sí, sí, se utiliza también bastante cuando ha sido un diseño que tiene en el centro todos los compartimentos en vez de soltar un salto que al final se va en común claro, el salto se va y te quedas ahí tirado si tus tropas están por otro lado abres con terremotos el centro y ya lo tienes todo bueno, pues a capricho lo tienes todo destruido y a mitad de vida los edificios prácticamente ¿sabes? sí, sí, sí y como ampliaron ampliaron un pelín el radio pues fíjate todo lo que ha destrozado sí, 0,5 ¿no? creo sí, fíjate es que ha destrozado bueno, no me acuerdo pero es un 100, ¿eh? esto va muy bien tiene muy buena pinta, sí sí y arriba ya la arquerita el rey se va a encargar de los edificios esos que hay en el centro todavía le queda la habilidad de la reina y la tiene casi como el 100% de vida si te fijas y hay muchísimas sanadoras, ¿eh? globo esto tiene buena pinta es que hay doctor re infierno y quedan 90 segundos, ¿eh? no sé yo, ¿eh? le queda contra, contra, contra que hay tres pecas cuatro no, hay tres pecas vivos aquí sí, que sí y además fíjate el problema va a ser el tiempo lo que es necesario es que los pecas pasen por delante de la reina y mientras la reina vaya limpiando lo que hay por dentro de los muros que los pecas y los boleros vayan por fuera en el momento en que se quede sin reina ya la lia no va a ser un 100 no, no la si se queda sin reina no es un 100 no se va a quedar sin reina pero no va a llegar esa torre infierno hasta que no rompa todo lo demás ¿sabe? ya esa torre infierno se va a quedar ahí todo el rato bueno, no sé si mira, mira el centinela mira el centinela lo mismo el centinela no, no, no nadie le va a dar esa torre infierno esa torre infierno es el 99 pasa de largo el maldito centinela sí, sí, sí que el centinela va a donde van las tropas ya sí, sí le da la habilidad de la reina ¿ves? sí la torre infierno se queda ahí y va a estar ahí hasta que rompa todo el edificio y como no lo va a romper no, y le queda 30 segundos y todavía le queda mucho por el ¿tees la torre infierno ahí clara? sí, sí, sí no va a hacer nada y adiós reina nada tiene un montón de pecas que se hacen el 100% los pecas esos pecas se hacen el 100% con las defensas que hay pero efectivamente no tiene tiempo y mira lo que te he dicho torre infierno aquí porque está a más de 4 cuadritos de cualquier situación por lo cual la reina no llega sí reina dispara 4 cuadritos si hay algo a más de 4 la reina no no tiene rango 90 y 90 y 4 94 justo casi como tú casi, casi casi, casi me ataque venga, va no lo pensemos más vamos allá vamos el 11 exploremos que es el 11 es el 11 chicos no deseáis suerte no deseáis suerte ¿llevas carrito o vas a cambiar a globo? no, no carrito carrito vale globo no me gusta o cambio a globo no el dirigible sino el otro el otro te va abriendo sí, sí, sí te va abriendo ah, no tengo no tienes, vaya pues entonces nada pero no, no que me gusta el carrito que a mí me gusta el carrito vale, vale estoy pensando espera no sé dónde tirarlo hay una ballesta ahí puedo tanquear la ballesta venga, vamos a ir rompiendo edificios me gusta lo que veo tanqueo ballesta centinela y la torre de arquera y ya ataco ¿vale? ya tú como yo lo sueltas todo en modo pulpo mierda se han ido los dos abuesos para el lado bueno, no pasa nada sí, se han ido al antiaéreo que está en la parte de abajo sí, pero todo está bien ya han salido el castillo es muy importante verificar las dos brujas que las dos brujas no pueden vivir más de un cierto tiempo no no mi centinela la mina de rastreo no me rastreo cago en la leche de verdad mira, mira, mira acabas de activar el ayuntamiento esto no le pasa a nadie esto no le pasa a nadie no más que a mí congela al ayuntamiento ya ya caí ya lo ya lo tengo solucionado al ayuntamiento ya lo tengo solucionado sin problema anda, que voy a hacer yo un 94 claro mañana por la tarde julio apunta el rey, el rey el rey, el rey tranquila, tranquila pero que mira todo lo que le toca que hay ahí madre mía ocho espectadores que no voy a atacar más en esta guerra yo voy a ser un mero un mero espectador y ya está vas a venir solo de espectador no, no, no aquí hay que dar el callo y hacer los ataques en directo y sufrir y sufrir así la gota gorda nadie nadie hace los ataques en directo como nosotros ¿eh? que eso no lo habías planteado hasta que empezaste a grabar y además nadie se ríe de sus propios face como lo hacemos nosotros y nadie se expone porque la gente que se hace ahora es un 48 nadie se entera o sea esas cosas se olvidan correcto correcto pero si lo hacemos nosotros es ala ¿te acuerdas el fail que hizo Isena? de verdad ¿eh? sí, sí, sí ¿te acuerdas que estaba grabando la guerra y al final no le dio tiempo a atacar porque estaba viendo un ataque de 3 estrellas? eso tampoco se acuerda se acuerda de que no he atacado sí, sí bueno 67% casi me sale el 69% eso lo podíamos haber dedicado a Mari pero bueno chicos esta ha sido la primera parte del vídeo vamos con la segunda hasta ahora hasta ahora chao pude grabar dos horas antes de terminar la guerra ¿vale? una vista rápida íbamos 122 frente a 122 estrellas como he dicho quedaban dos horas y aquí estáis viendo pues el registro ¿vale? aquí estamos viendo 90 contra 90 ataques usados y la verdad es que esto pues está muy muy igualado veremos que pasa de aquí a dos horas porque quedan algunos ataques tanto entre Pink Ladies y Tibis así que bueno chicos vamos ya a la segunda parte y última del vídeo que quedan 8 minutos de guerra y vamos a disfrutar todos juntos como ya sabéis siempre con Aishina ¿qué tal estás? hola ¿qué tal? aquí estamos vamos a ver cómo acaba esta guerrilla bien comentad que esto lo grabé yo estaba fuera de casa y tuve que grabarlo en el momento así que lo que vamos a comentar es después del directo ¿vale? porque ya veréis que ataco y no y no lo voy a hacer ahora sino que ya está hecho Aishina por aquí la vemos atacar así que si queréis verla atacar ir a su canal ¿vale? que como he comentado lo tenéis en la descripción y ya nos estamos dando cuenta que el marcador va 123 frente a 123 y ya sabéis que una vez que se empata por estrella se desempata por destrucción total y las chicas van ganando por 1% 89 frente a un 88 el ataque del enemigo que queda aparte de que es el mío en Pink Lady en Tibis es el 11 ¿vale? eso significa que puede que tengamos alguna sorpresa y el 11 ataque a 3 estrellas alguna cuenta algún TH12 muy bajito de los nuestros no sabremos lo que pasa pero vaya va a atacar seguro así que bueno a mí me han dicho que ataca porcentaje lo he preguntado es lo mejor y me han dicho que ataca el segundo ¿vale? porque resulta que el segundo tiene un 52 o un 54% así que hacerle más porcentaje será será fácil ¿vale? ah no un 56 ¿qué te parece un 56? ¿crees que lo superaré señorita? yo creo que está fácil superar el 56 yo no sé qué pasó en este ataque igual es que se le fueron las tropas pero vamos yo creo que no vas a tener el problema de superar un 56 ¿no? vamos vamos a verlo rápidamente el ataque de Olimpia a la segunda mejor aldea de todo el clan de los chicos ¿vale? recordad que esto es una guerra entre 50 chicas y 50 chicos si queréis apuntaros voy a dejar los links en la descripción de Twitter la página web y los tweets de los organizadores ¿vale? chicas no faltéis a la siguiente cita ¿vale? y chicos lo mismo bueno pues aquí tenemos Olimpia que repite el ejército que vimos con sus tres estrellas ¿vale? este es el único ataque de chicas que vais a ver en el vídeo porque es la aldea que yo voy a atacar ¿me lo permite Aysena? sí, sí te dejo me deja mi permiso bueno la verdad es que tuvo mucha suerte porque al final la reina tumbó el ayuntamiento porque podía haber sido un ataque peor que el que produjo ¿sabes? sí fíjate es que se metió todas las tropas en el centro de la aldea pero estaba recibiendo de pese por todos los lados así que se quedó sin ellas prácticamente pues en mitad de la aldea mucho daño mucho daño así que llega al final a un 56 con algunas arqueritas que tiene en edificios de la periferia así que bien hecho por Oli pero hay que hacer más porcentajes tal vez así que vamos a pasar al ataque ¿vale? hay que superar el 56% espérate que tengo que subir la luminosidad porque la tengo mega baja y voy a entrar creo que por el lado del ayuntamiento quiere ir del tirón 1928 no entiendo esa notificación aquí en el este ah que iría atacar a 1928 supongo ¿no? bueno chicos esta la aldea que tenemos voy a atacar por abajo tiene los 3 enteros arriba yo voy a ir con la balloon ahora lo veréis y la misión es hacer más de un 56% que le hizo Oli así que vamos a darle caña el ataque como ya he explicado se ha producido y no se va a ejecutar ahora bueno Aysena ¿qué te parece cómo suben los espectadores? no paran no paran 20 espectadores 22 24 de hecho hay un momento que ya no deja entrar más 25 es lo máximo creo 26 contra ¿cuánto es máximo? pues yo creo que ya que son 26 porque yo creo que alguien dijo no me deja entrar no me deja entrar que estaba yo además comentando ah estaba por el chat no hay bueno chicos los que estáis viendo el vídeo ¿cuánto porcentaje? coméntalo tú coméntalo tú venga ¿cuánto porcentaje pensáis que va a hacer aniquilo? que va a subir el porcentaje que teníamos que no bueno ya veis que está lanzando todos los globos directamente hacia el ayuntamiento que se lo quiere cargar no 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 me lo cargo ahora verás mira 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 mi rompen mira mi rompen uno primero por si acaso veo los rompemuros ahí directamente al bolito mira 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 que llega que llega que llega que ha roto todo ojo doble apertura doble apertura muy bien esto es muy importante hacerlo porque el ayuntamiento a veces se queda como se ha quedado y llega al 50% y se activa entonces los rompemuros no van a llegar en la vida entonces hay que lanzar los rompemuros antes viendo que el ayuntamiento tenía encima un sabueso lanzo el rey y la reina la lanzo en el otro lado vale porque el sabueso ha dicho pa que vamos a matar a un sabueso eso no merece la pena así que lanzo el rey solo al ayuntamiento y la reina la pongo en el otro lado y ya llevo el 56 y lo único que puede darte es problemas porque como salgan todos los lavapop al final se entretienen las tropas con los sabuesillos y no te destruyen y aparte de que hacen mucho más daño los lavapops que un sabueso que está ahí que me hace 3 puntos de daño cada 10 segundos que es súper lento 66% muere la reina el rey todavía está activo fijaros la parte de arriba barbaritos y rey bárbaro prácticamente van a reventarla y creo que me quedaba en un 74 no me acuerdo bien ah no en un 70 ya termina aquí el ataque en un 70 porque ya está el rey ahí y demás he hecho un 14% más pero no entiendo por qué pone ahí arriba mejor ataque anterior ¿entiendes? a ver pero el anterior ahora ya te marcará el tuyo ¿no? como mejor ataque no lo sé pero bueno tenemos aquí el ataque de Avengers vamos a verlo en directo chicos lo que comentaba si esto es tres estrellas ganarían los chicos vamos a verlo uy no 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 se lo han desviado se lo han desviado todos los mirad se le han ido le están rodeando el ayuntamiento yo creo que no no yo creo que tampoco se han ido a Cuenca si que lanzó buenas congelaciones fijaros esas congelaciones los hielos son los que yo siempre explico si va a lanzar un hechizo y puede congelar cinco defensas como él ha congelado hacerlo no me lo tiréis solo a dos ballestes y una torre infierno él ha congelado absolutamente todo junto a las dos ballestes y torre infierno la giga tesla y la bueno el cohete de defensa ya el águila molesta que flipa bueno y ya con los murciélagos sin hielos ya no puede hacer nada nada imposible no se va no van a romper ni el cañón uy lo pierden el cañón que suerte ya está chicos ni siquiera ha hecho dos estrellas por lo cual ni siquiera va a sumar porcentaje porque podría haber hecho más porcentaje también porque si hace dos estrellas si suma el porcentaje pero si hace una aunque haga más porcentaje es mejor ataque que el anterior aquí estamos ya las chicas ya estábamos sudando pensando que nos la iban a liar y que íbamos a perder en el último minuto en una estrella más no pues ya chicos voy a finalizar este ataque porque quiero ver algún ataque más y ver el registro la chica Aishina y yo fuimos lo último en atacar princesa Leila fue un nuevo ataque heroico lo viste en tu canal no 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 llegué a verlo porque nos liamos bueno ya lo veréis comentando y además justo estaban atacando estábamos mirando el porcentaje así que no lo puse si quieres ponlo y así por lo menos que lo vean bueno ahora lo vemos pero quería comentar que esta vez ganan ganan las chicas por 1% de destrucción porque se empatan en guerra quería ver también tres estrellas que no han hecho a la segunda aldea nuestra vale que esto es interesante Roots Conqueror y pues dale ya la enhorabuena a todas las chicas a todos Pink Ladies por ganar la guerra por fin por fin hemos roto esa racha de mala suerte por fin vamos a ver si conseguimos a partir de ahora empezar a remontar un aplauso para todas la verdad es que lo han hecho genial mi enhorabuena besitos abrazos ahora empieza el matriarcado ¿no? esperemos esperemos que empecemos a dar la vuelta te imaginas que a partir de ahora marcamos un antes y un después empezamos a subir ahí en el marcador me igualamos pues eso existía antes ¿sabes? porque tú has llegado hace 6 o 7 guerras pero antes las chicas estaban arriba los chicos abajo cuando se llegó a 6 cuando nosotros teníamos en el mercado 6 los chicos llevaban 2 guerras ganadas o sea íbamos 6-2 o 5-2 o algo así y ya empezaron a ganar nosotros una y luego al final pues los chicos no hay Dios quien los paraba ¿sabes? nos estancamos los pajaritos como dice la gente voy a comer alitas voy a desplumar voy a desplumar pollitos madre mía como se pasa aquí no pero es divertido es divertido al final hay un pique muy sano es pique sano es pique sano aquí no hay malos rollos sí 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 es de buen rojo es de buen rojo además luego viene Ale y estamos ahí hablando y eso la verdad es que mola bueno chicos pues 100% de RUPS es el 100% más alto de toda la guerra también le doy milhorabuena hacer 100% a aldeas maxeadas no es fácil pero le sobran montapuercos para hacerse un 100% a un ayuntamiento 11 y ya tiene que ser el resultado de la guerra efectivamente por aquí la estamos viendo victoria para pink ladies lo cual significa que el marcador se queda 7-15 así que felicidades empezamos a recortar distancias y como hemos comentado los ataques de las chicas lo tenéis en el canal de Aysena y nos despedimos Aysena venga hasta luego hasta otro vídeo chao adiós chicos y chicas os esperamos en la siguiente guerra espero que hayáis disfrutado bye aquí termina este vídeo gracias a todos por verlo os veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club adiós ¡Gracias!